El Saludo a la Patria Como ya se ha hecho costumbre en Molten, las escuelas orales de la comuna también han sido partícipes del Saludo a la Patria en la celebración de los 204 años de vida independiente. Es así como el martes 9 de septiembre se realizó el desfile rural en el sector de Munilk y Sobrieta hasta donde llegaron los tres establecimientos de las distintas zonas rurales de la comuna. La ceremonia fue amenizada con conjuntos folclóricos, baile nacional, presentaciones artísticas y hasta la interpretación de una palla de un vecino del sector que se animó a participar en el momento. El alcalde de la comuna, Jorge Rivas, sostuvo su alegría de que por primera vez incluya a todos los establecimientos de la zona rural a participar de este importante acto cívico. Pero lo importante es que nos acordemos que somos un país libre, un país que también es un ejemplo para muchos países tanto latinoamericanos como de otros lugares. Por lo tanto, pásenlo bien, aprovechen estas fiestas pachas, compartan en familia. Y cuidémonos, porque las celebraciones, no queremos el día de mañana que las celebraciones tengamos hecho que lamentar por estar celebrando este 18, sino que, digámoslo con alegría, pasémoslo bien, pasémoslo bien, pero no olvidemos que lo que estamos haciendo es recordar el cumpleaños de nuestra patria. Una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes y felices fiestas. En la ocasión, gran cantidad de público se congregó entusiasta para ver el paso de los escolares, quienes desfilaron orgullosos. Además de ellos, desfiló el Club del Adulto Mayor Porvenir y el Club de Guasos Munil Quebureo, quienes se quisieron sumar a esta gran iniciativa para celebrar estas fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!